Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de MedCon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en la plataforma de Telemetro Cuarto, pero en YouTube, bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 15 de febrero del año 2024. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con el pronunciamiento que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien la noche de ayer miércoles hizo un llamado a sus compatriotas a respaldar su exigencia al Congreso para prohibir las armas de asalto al aseverar que con el tiroteo ocurrido en el desfile del Super Bowl se toca a fondo, mientras las autoridades elevaban la cifra de heridos a 21. El suceso de hoy debería movilizarnos, chocarnos, avergonzarnos para que actuemos, dijo Biden en un comunicado. El mandatario instó a los estadounidenses a hacer oír su voz en el Congreso para así poder al fin actuar y prohibir las armas de asalto, limitar los cargadores de gran capacidad, reforzar los controles de antecedentes y mantener las armas fuera del alcance de quienes no tienen por qué poseerlas ni manipularlas. El tiroteo ocurrió ayer miércoles al término del desfile de celebración del Super Bowl en Kansas City, Missouri, cobró la vida de una persona y al menos 21 resultaron heridas. En una declaración difundida por la Casa Blanca, Biden dijo que hiere profundamente el alma estadounidense, que la celebración por la victoria del Super Bowl, el evento más unificador en los Estados Unidos, se convierta en una tragedia. Sabemos lo que tenemos que hacer, solo necesitamos el coraje para hacerlo, aseveró Biden, quien puso de relieve que el tiroteo se produjo en el sexto aniversario de la matanza en la escuela secundaria de Parkland, en el sur de la Florida, donde murieron 17 personas, incluidos 14 estudiantes. La epidemia de violencia armada está destrozando familias y comunidades todos los días. Algunos son noticia, muchos de ellos no lo son, pero todo esto es inaceptable. Tenemos que decidir quiénes somos como país, añadió el presidente. Entre los 21 heridos de balas, 8 están considerados en inmediato peligro de muerte, 7 con heridas potencialmente mortales y 6 con heridas menores. Según detalló en rueda de prensa el jefe del Departamento de Bomberos de Kansas City, Ross Grundyson, la jefe del Departamento Local de Policía, Stacy Graves, informó en esa misma rueda de prensa del arresto de una tercera persona durante el suceso que se suma a las dos personas armadas detenidas de las que se había informado previamente y a los que de momento se les considera sospechosos. Por otra parte, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fackrey, concluyó ayer miércoles su visita a Venezuela, tras la cual se refirió a la delicada situación y advirtió sobre los problemas que impiden a gran parte de la población acceder a un plato de comida. Gente de todo el país sigue teniendo problemas para acceder a alimentos buenos y sanos, lo que lleva a muchos de ellos a adoptar mecanismos negativos, como la reducción del tamaño de las raciones, la supresión de algunas comidas al día o la compra de alimentos sin valor nutricional, lamentó el experto. Venezuela vive desde hace años inmersa en una dolarización de facto, un contexto de bajos salarios y una alta inflación que imposibilitan a la gente, especialmente a los grupos vulnerables, mantener una correcta alimentación. Inclusive, en enero, el salario mínimo, más conocido como el salario del hambre, se ubicó en los 130 bolívares, cerca de 3 dólares, mientras en 2023 la inflación cerró en 189.9%, una clara muestra de que además de ser insuficiente, el poder adquisitivo de los venezolanos se ve cada vez más debilitado. Fackrey puso el foco en los grupos más desprotegidos, que como suele ocurrir, son los más afectados en casos como este. Me preocupan mucho los niños. Conocí muchos testimonios de todo el país de que los niños están cada vez más expuestos a riesgos, como la separación familiar, el trabajo infantil, la explotación sexual, la violencia física y los abusos. Comentó y expuso en particular el caso de los menores de 5 años y las mujeres embarazadas o en periodos de lactancia, entre los que más se ha evidenciado la desnutrición. Y por último, el ejército ruso atacó en la noche del miércoles, al jueves, varias regiones de Ucrania con un total de 26 misiles. El informe diario de la Fuerza Aérea de Ucrania asegura que la mitad de ellos fueron derribados por sus defensas aéreas. Entre otro tipo de proyectiles, Rusia utilizó en el ataque 14 misiles de crucero y seis misiles balísticos Iskander-M, que fueron disparados desde el aire y desde el mar. Uno de los objetivos de los misiles ha sido la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, donde un proyectil ha alcanzado una subestación eléctrica. Tres personas han resultado heridas, según las autoridades locales. Otros misiles iban dirigidos contra la capital ucraniana, Kiev, donde las defensas aéreas han destruido todos los proyectiles que han llegado a la región. Los fragmentos de algunos misiles interceptados han provocado daños materiales en zonas residenciales de Loblast. También han caído misiles en las regiones de Poytava, en el centro, Ivano-Frankvix, en el oeste, y Zaporilla, en el sureste, donde ha sido alcanzada una infraestructura de la ciudad. Medios ucranianos también han informado de explosiones en la ciudad de Dnipro. Eso lo más destacado en materia internacional. En el plano local, bueno, sigue siendo noticia a tenógenes. Por supuesto, la campaña política, el despliegue que hicieron los candidatos durante las fiestas carnes toléndicas, y el asilo en la embajada de Nicaragua del señor Ricardo Martinelli, que sigue reuniéndose allí. Aprovecharon carnavales para reunirse con sus allegados, familiares, etc. Hasta jugaron dominó. Yo lo que vi ayer al director de la policía hablar acerca de un cerco de seguridad que ya se va a establecer en el área próxima a la embajada, lo que me parece correcto, dada las circunstancias. Debió montarse desde el primer día, porque si el señor se asilo con excusa de que lo querían matar, lo que tiene que hacer es proteger el área donde está el señor ahí. Yo pienso que sí, prioritariamente, para evitar, por dos razones. Uno, para evitar lo que él está advirtiendo, que hay una amenaza de muerte en su contra. Si hay una amenaza de muerte en su contra, debe tener las pruebas para hacerlo, y creo que la policía puede garantizar eso. Y dos, también para ver qué personas están entrando y saliendo de esa embajada. Por supuesto, y otro tema que fue noticia fue la carta que escribió Rubén Blaise, refiriéndose al tema, en donde califica al señor como prófugo de la justicia. Dice que está prófugo, que renunció a su candidatura, y además precisamente plantea cómo es que dice que se refugió porque temía por su vida y lo primero que hizo cuando estaba en la embajada fue asomarse a la ventana, o salir ahí y ponerse a una ventana. Bueno, exacto, Guido, y yo creo que, y esta mañana entrevistaba don Aurelio Barria, dirigente de la cruzada civilista en la década del 80, y establecía una comparación entre lo que pasó con Noriega, asilado en la embajada, en la sede del Vaticano en Panamá, la anunciatura apostólica, y ahora, más de 30 años después, con el señor Ricardo Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua. ¿Cuáles son los puntos en donde se conectan ambas historias? El tema del lavado de dinero y blanqueo de capitales. O sea, porque es que Noriega en su momento se le acusó de eso, y en ese instante él todavía no había sido enjuiciado, después que fue que pasó por el juicio. Aquí en el caso del señor Ricardo Martinelli tenemos a una persona que ya fue enjuiciada, un proceso que duró unos siete años aproximadamente, pasó por dos instancias y por una casación de la Corte Suprema de Justicia que ratifica lo acordado y la decisión que tomaron esas dos instancias. Entonces tenemos una condena en firme que ya fue casualmente comunicada oficialmente el viernes de la semana pasada. Entonces creo que se ha cumplido con todo el orden legal, se ha dado toda la ventaja procesal necesaria a las partes, se cumplió con las garantías fundamentales, según lo dice la propia Corte Suprema de Justicia en su fallo de casación. ¿Qué más, Guido? O sea, ¿qué más? Porque hoy en día el asilo del señor Ricardo Martinelli es un tema netamente policial, no tiene absolutamente nada que ver con el tema político, por lo menos yo lo veo así, y está nuestro invitado, don Aurelio Barría, esta mañana también aquí con nosotros, y lo comparto contigo para analizar este tema. Gracias, don Aurelio, por acompañarnos. Gracias, Atenógenes y Guido. Quiero dar tres comentarios puntuales. Primero, la policía, tú mencionaste dos razones por las cuales está ahí. Yo diría que hay una tercera, que es por si acaso se escapa. Si él se escapa de una persona que está condenada, tiene que ser arrestada y llevada a la cárcel. Así que además de protección, de ver quién entra, tienen que garantizar que no se escape. Tiene razón, tiene razón. Porque es capaz de cualquier cosa. Tienes toda la razón. El otro elemento es que sí, el viernes pasado la Corte comunicó al Tribunal Electoral la decisión del fallo que inhabilita constitucionalmente al expresidente Martinelli. Y también comunicó a la juez Valoisa Marquines de la decisión de la Corte, y a su vez fue comunicado esta semana al Ministerio Público para que la policía tuviera la orden de arresto. El funcionario de la policía dijo que todavía no había recibido en esa entrevista la orden de arresto. Yo creo que esa orden se estaba dando en el día de hoy. Y entre hoy y mañana entendemos que el Tribunal Electoral, que ha sido muy lento en los casos, porque le ha dado toda clase de fuero penal, le ha dado las condiciones del concepto de exclusividad, de especialidad a Martinelli, demoró el proceso hasta que la Corte tuvo que fallar en contra de esas medidas. En este caso ya tiene dos días, mañana, y el tiempo necesario para poder confirmar una decisión que da la Corte Suprema de Justicia. Ellos no tienen ninguna autoridad de evaluar o opinar. Tienen que implementar y darle el proceso o el trámite judicial para que sea inhabilitado. Esto pasa a ser un paria, una escoria política y no puede ser electo ni en estas elecciones ni en futuras elecciones. Quizás él está esperando que en las próximas elecciones el candidato que en este momento asume la vicepresidencia y toma su lugar pueda darle inmunidad o darle un perdón presidencial para que él no tenga que cumplir los 10.8 años de prisión y el pago de 19.2 millones de dólares que debe devolver al fisco. Pero ese es un tema que vendrá más adelante y todo depende de las elecciones. Yo tengo mis serias dudas de que eso va a pasar y de que ningún otro candidato que sea electo le va a dar el perdón presidencial. Esa es la circunstancia que yo veo en este momento, Ateno Genigido. Bueno, más que un perdón, creo que Cabriera es una amnistía en todos los casos. Sí, en todos los casos una amnistía que es la que está establecida para delitos comunes y eso depende tanto del Ejecutivo como de la Asamblea porque indulto, ya la Corte Suprema de Justicia que ha declarado inconstitucional varios de esos indultos dados antojadizamente por presidentas y presidentes. Y los indultos son de tipos políticos y los delitos políticos están claramente establecidos. Establecidos cuáles son y el blanqueo de capitales no es un indulto. Él no califica, no califica. Ahora, la demora del Tribunal Electoral, yo no sé si es que están esperando demasiado, se han puesto demasiado formalistas, pero ciertamente el Tribunal ya dijo que el que va a participar en los debates presidenciales va a ser José Cabrón. Lo dijo el mismo viernes. Entonces no entiendo por qué no de una vez inhabilitarlo. Pero ojo, en la resolución de parte del Tribunal Electoral se hace referencia a la situación del señor Martinelli asilado en la embajada, pero califica en todo caso al señor José Raúl Murino como su candidato a vicepresidente. O sea, cede el espacio a su candidato a vicepresidente. Lo que hace entender que para el Tribunal Electoral el candidato presidencial sigue siendo Ricardo Martinelli. Ese es un punto importante. Yo quería agregarte... Hablo para el Tribunal Electoral. Sí. Ojo. Si no estar en defensa del Tribunal Electoral, porque no soy su vocero, pero lo que sí te puedo decir es que es una realidad. Si tú pides asilo y la embajada te lo da, tú no puedes salir de ahí como... Si no puedes salir de ahí, no puedes asistir el día 21, el próximo miércoles, al primer debate presidencial que va a ser en la Universidad de Panamá. Además, si estás asilado no puedes participar en actividades políticas. Además, tampoco puedes promocionar nada. Esa es la razón por la cual inmediatamente anunciaron esto, pero también deben inmediatamente reconocer, y creo que lo han hecho de una forma, de un tono bajo, de que aquí hay una decisión de una inhabilitación constitucional. O sea, aquí no hay vuelta atrás. Este, como decía la juez de Miami, la juez Polo, Ana María Polo, este es un caso cerrado. Caso cerrado. Y sencillamente, él pasa a ser una escoria política. Sí, con respecto al señor Martinelli. El tema pasó y ahora vienen unas elecciones con otros candidatos. Con respecto al señor Martinelli y a los otros condenados, ya la sentencia está ejecutoriada y en firme. ¿A que están pendientes las apelaciones que presentó el Ministerio Público? Sí, esa es harina a otro costal. Eso no significa que la sentencia condenatoria no esté debidamente en firme y ejecutoria. Y mira por dónde van las versiones de extrema realidad jurídica, en donde hablan incluso de que es necesaria una notificación personal de la inhabilitación del señor Ricardo Martinelli. Me pregunto yo cómo van a ser la notificación personal si el señor Martinelli se encuentra asilado de una embajada. Ah, por vía diplomática. Eso se resuelve por vía diplomática. Pero en esta época hablar de una notificación personal para este tema, Guido. No, no, no. Por favor. El Tribunal Electoral notifica a las personas a través de las redes sociales. Exactamente. Lo hace. A través de los medios electrónicos ya reconocidos como notificación. Y segundo, también puede notificar directamente al partido político. No tiene que ser entregado en su mano. Creo que eso era en otro momento de nuestra historia. Tenía que ser entregado en la mano de las personas. Yo creo que va a bajar la intensidad de las comunicaciones sobre el que fue candidato del partido RM, Ricardo Martinelli. Y en este momento, enfocarnos en cuál es la opción para las elecciones del 5... O sea, del partido RM, yo pienso que la opción en este momento es el señor José Raúl Mulino. O sea, es el candidato a vicepresidente que inmediatamente se da este incidente. Y es por el hecho simple de que el actual candidato a la presidencia no cumple con lo que la Constitución necesita y requiere. Pero yo me refería específicamente cuáles son las opciones que tienen los votantes. Los 3.041.000 votantes que tiene el país, de las cuales un alto porcentaje, 1.04.000, son menores de 40 años y de ese 1.04.000, 400.000 van a votar, son jóvenes que van a votar por primera vez. Entonces, estos muchachos tienen que estar informados, tienen que tener una calidad de trayectoria de quiénes son sus candidatos. Estar bien informados es algo que nos corresponde a todos los ciudadanos, a ustedes, a los candidatos y principalmente a los medios, para que las personas puedan escoger responsablemente gobernantes que puedan resolver los problemas que realmente le afectan a la comunidad. Y esto depende de cada uno de los sectores socioeconómicos del país, de la A a la E. Son A, B, C, luego C, D y E. Y ahí es donde se concentra la mayor cantidad de votantes, que en este momento estamos ante unas elecciones muy importantes por los datos que esté dado de los electores que tenemos, la fraccionalidad que hay de candidatos, no solo a la Presidencia de la República, sino también a los diferentes candidatos para alcaldes y representantes. Cualquiera de los candidatos que actualmente gane... Y diputados también. Y diputados que gane, va a tener que buscar una alianza, un acuerdo serio y responsable en la Asamblea, porque no va a tener la mayoría. Entonces, yo creo que debemos estar conscientes de que el país necesita la gobernabilidad responsable y no la gobernabilidad interesada con grados de corrupción que hemos visto en la Asamblea durante todo este periodo. Ese punto es importante porque también trazo una línea de que el que gane, no importa el que gane, no va a poder hacer lo que le dé la gana. No. O sea, tiene que llegar a consensos y acuerdos, ya que nosotros no tenemos segunda vuelta. Correcto. Entonces, aunque ganes la elección, lo más probable es que cualquiera que gane va a ganar la mayor minoría. Y eso es perjudicial. Por esa razón siempre tenemos los problemas, porque ya sea que sea el PRD o el partido que sea, gana siempre la mayor minoría debido a nuestras características electorales. Gana la mayor minoría. Aquí no hay ningún... Inclusive el caso del expresidente Martinelli, que dice, no, lo que pasa es que nosotros ganamos con el 60%. Claro, sí, ganaron con el 60% debido a una alianza que conformó con el partido panameñista, que se llevó el 50% de ese 60%. Y al final, cuando se fue el partido panameñista, quedó la realidad de un partido que no tenía necesariamente la mayoría de la población a su favor. El partido panameñista se llevó esa mitad que lo estaba acompañando. Y hoy en día, la realidad es que todos los candidatos, no importa del partido político que sea, no tienen una mayoría absoluta de votantes. Tienen que llegar a consenso y acuerdos. Bueno, en las encuestas de opinión o los análisis de opinión en este momento, verdaderamente reflejan, como hizo el diario La Prensa, y van a haber tres más, tres encuestas más. Y si bien las encuestas no definen cómo van a votar las personas, te da una pantalla de cuál es la intención de voto en el momento. Que puede cambiar, y ha cambiado. Y yo siento que hay un empate técnico entre tres candidatos. Y en este momento hay que ver si el candidato que ocupa la posición de Ricardo Martinelli tiene la posibilidad de sumar todos los votos que él tenía anterior a su inhabilitación. Es difícil endosar esos votos porque primero son dos personalidades totalmente distintas, la de Ricardo Martinelli y la de José Raúl Mulino. Y segundo, eso no funciona. No ha funcionado. No le ha funcionado al propio Ricardo Martinelli. Eso pasó con Mimito. Pasó con Mimito Arias, pasó en las elecciones internas de Cambio Democrático, donde Martinelli, que supuestamente tenía muchas simpatías, apoyó a la candidata que terminó perdiendo y a nivel abrigo frente a Rómulo Rux. Trató de endosarle sus votos a Rómulo Rux cuando él no podía competir constitucionalmente, igual que ahora, pero en aquella época era por la veda de 10 años y desde la famosa llamada del Renacer y tampoco ganó Rómulo. Entonces eso no es tan fácil como decir ah no, ya el que lo reemplace va a captar toda esa cantidad de votos. Otro elemento adicional, Guido, es que ha habido una condena y no puede decir yo soy igual a un candidato. Aparte. Entonces, espérate un momentito. Si al otro lo condenaron por llevados de activos y es un... Ha sido designado corrupto por el gobierno de Estados Unidos. Y además... Hay muchas cosas que han cambiado. Es un prófugo de la justicia. Yo también soy un prófugo de la justicia. Si soy igual a él. No, tienes que... Tienes que identificarte con tu propia luz. Eso es... Sí, yo creo que ahí es donde está el tema. Ahora, sobre esas cosas que mencionaba Tenógenes de las características electorales panameñas. Aurelio, yo quisiera preguntar ¿se necesita en Panamá? Me parece. A mí, de mi manera de ver cambios en la estructura del poder en la constitución política que tienen que ver con esa realidad electoral. Y entonces, uno de los cambios que la gente clama pero que nunca se ha logrado consenso para lograrlo es la segunda vuelta. Otros abogamos por elecciones de medio término para que haya una especie de válvula de escape social a mitad de periodo y evitar que tengamos situaciones como las que se han dado de estallidos sociales ya en dos vacaciones ya. Una por un tema del aumento del combustible y la otra por el tema de la mina. ¿Tú crees que eso sería positivo analizar la posibilidad de lograr consensos para esas dos reformas? Aparte de la conformación de los circuitos electorales que también es otra de las taras que tenemos. Yo sí creo que debemos hacer cambios constitucionales. Bien, a través de una constituyente o a través del mecanismo alterno que es sobre temas específicos y en dos asambleas. Lo que nos duele a todos los panameños es que tengamos que tener gobernantes con un porcentaje muy bajo de un 30% de simpatía o de respaldo de la población. Y luego sencillamente encontramos que eso debilita el proceso democrático. Yo me inclinaría a que a pesar de que tiene sus debilidades en la segunda vuelta porque produce la necesidad de hacer acuerdos políticos previos y ahí entonces se combinan toda clase de elementos que confunde a la población. Pero podría ser una opción para tener un respaldo todavía de 40 o 45, 51% de los votantes que respalden a una candidatura. Y en este momento estamos en una circunstancia que alguien puede ganar con el 25% de los votos. Entonces, eso sería muy débil y tendría una necesidad de hacer entonces post-acuerdos con la asamblea para tener una gobernabilidad. Si no, aquí no se pudiera tener un gobierno que resuelva los problemas socioeconómicos del país. Educación, los problemas de empleo, los problemas de agua, los problemas de electricidad, los problemas de basura, los problemas que realmente le preocupan a la población, a la población que es la más afectada, que tiene las mayores necesidades en el país. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a atender esa decisión que es lo que a ellos les preocupa? La gente no les preocupa. Mira, los niveles C, D y E, el nivel del tema de la corrupción les tienes sin cuidado. Y tú ves por eso es que buscan una simpatía hacia personas que tienen una candidatura y tienen visos de corrupción relacionados con la narcopolítica. A ellos les interesa que les resuelvan su problema económico inmediato y a posteriori. Aquí me escribieron para recordarme que sí es cierto que Martínez ganó con el 60% de los votos pero nada más había tres candidatos. Sí, claro, también esa es otra realidad. Así es. Es verdad. Claro, y con la alianza en su momento con el partido panameñista. Sí. Correcto. Recordemos muy bien aquellos tiempos. Es más, don Aurelio me decía que él había votado por Martínez en el 2009. O sea, él votó por Ricardo Martínez. Pero es que los candidatos eran Martinelli, Balbina Herrera por el PRD y Guillermo Endara Galimani por su partido Vanguardia Morales de la Patria que todo el mundo sabe que Guillermo Endara estaba enfermo. Exactamente. Terminó muriéndose un año y medio después. Exacto. Y nos defraudó. No, y había una polarización entre, bueno, o la izquierda o la derecha y estamos hablando de una época en donde sabíamos lo que estaba pasando en los países vecinos alrededor de nosotros, ¿no? O sea, esa es parte de esa realidad. Parte de esa realidad. Es parte de esa realidad. Entonces, ante esa polarización. En las otras elecciones donde ha habido más candidatos los porcentajes han sido menores. Pérez Valladares en esa época hubo siete candidatos. Ahora tenemos ocho candidatos para esta elección. Ahora hay ocho candidatos. Entonces, por eso las posibilidades de que gane la mayor minoría son reales. Y no le estamos poniendo nombre a esa mayor minoría. Puede ser cualquiera, pero el que gane va a ser la mayor minoría. Aquí no hay un líder absoluto del país y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia cada vez que el PRD ha ganado. Y por eso es la crítica hacia el PRD porque el PRD gana con un 33% y tienes entonces al 67% en contra. Entonces, desde que arranca ellos no hacen ningún tipo de alianza porque ellos tienen una alianza política bisagra con normalmente el Molireno últimamente o con cualquier otro partido político, el Partido Demócrata Cristiano en su momento hacen su alianza bisagra y se olvidan del resto del país. Entonces gobiernan de espalda al resto del país por cuatro años y después se están quejando porque la gente está en contra de ellos. Y en esta oportunidad el Partido PRD tiene tres candidatos. Exactamente. Encima están divididos en tres. Encima están divididos en tres. El fraccionamiento es el reflejo de estas próximas elecciones. O sea, que hasta el 33% de PRD está en juego. En juego. Eso es real. Eso es real. Ya ha habido elecciones en que sin tres candidatos han sacado menos. Exactamente. Juan Carlos Navarro sacó el 28%. Así es. O sea, ya hay historia. Entonces, el tema de un consenso para el que gane es prioritario de cara a lo que viene porque si no hay consenso vamos a seguir viviendo el mismo drama que estamos viviendo ahora. O sea, y eso sí es una realidad. Creo que el llamado que hace Aurelio Barría es muy prudente dadas las circunstancias históricas en las que nos encontramos ahora mismo. De igual forma también Don Aurelio estaba haciendo un llamado porque lo hizo en el noticiero pero hay que repetirlo con relación a los voluntarios para la Comisión de Justicia y Paz en estas elecciones porque es más importante que nunca va a ser esa veeduría que realiza la Comisión de Justicia y Paz en los procesos electorales. Comentábamos a Tenógenes que la Comisión de Justicia y Paz está llegado a un acuerdo con el Tribunal Electoral para los observadores electorales y es muy importante porque permite si eres estudiante universitario poder recibir si te inscribes y eres observador electoral y calificas en los talleres de formación porque te tienen que capacitar poder recibir 60 horas de servicio social de las 120 que tienen que registrar los estudiantes universitarios para poder graduarse. Así que esta es una muy buena oportunidad primero para hacer conciencia cívica nacional participar activamente con la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica y siendo universitario pues facilitas esas horas sociales que necesitas registrar. Así que hay que invitar a los estudiantes a que se apersonen a su propia universidad al Departamento de Asistencia Estudiantil o de Asuntos Estudiantiles y registrarse en el link de la Comisión de Justicia y Paz para ser observadores electorales. Se están buscando 4 mil observadores electorales porque hay 7 mil 500 mesas y hay 2 mil 900 recintos electorales a nivel nacional para 3 millones 41 41 mil personas que van a votar. Así que es importante estar presente para que haya transparencia para cuidar el voto y que no se den las situaciones en los grupos y los circuitos plurinominales porque la elección de los diputados va a ser crítica porque la gobernabilidad va a depender de los acuerdos del Ejecutivo con la Asamblea y en la Asamblea se va a necesitar tener acuerdos porque ninguno de los candidatos o ninguno de los partidos o grupos independientes va a tener la capacidad de tener la mayoría de diputados en la Asamblea. Eso es muy importante. Bueno, muchas gracias Aurelio por acompañarnos aquí esta mañana. Son 13 casualmente circuitos plurinominales 26 uninominales 39 circuitos electorales pero parece mentira esos 13 plurinominales ponen a la mayoría de los diputados de la Asamblea. Totalmente. Solo San Miguelito tiene 7, 7 diputados. Así que los plurinominales son claves en la discusión que va a existir. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder tenemos una pausa y al regresar estaremos hablando con José Luis de Juane candidato alcalde de Chorrera. Vamos a estar hablando en breve con él aquí en Cuarto Poder. Regresamos. Muchas gracias. Continuamos, continuamos aquí en Cuarto Poder nos acompaña José Luis de Juane candidato alcalde de Chorrera está con nosotros aquí en Cuarto Poder porque tiene sus propuestas para Chorrera. Chorrera dice que tiene muchos problemas en este momento. Cuéntenos ustedes. Candidato alcalde por el Partido Popular. Ah, por el Partido Popular. Claro, claro. La candidatura presidencial de Martín Torri. Sí, exactamente. Así que José Luis cuéntanos. Bueno, nada. Chorrera tiene bastantes problemas. Bastantes. Pero no lo ha solucionado. ¿Quién normalmente gana en la alcaldía y en Chorrera? PRD. PRD ha ganado las últimas tres de las cuatro elecciones. Las últimas tres las ha ganado el PRD, ¿ves? El PRD está ganando y en Chorrera. ¿Y el alcalde actual se religió? Exactamente. Este es su segundo periodo. No, su tercer periodo. Su tercer periodo. Su tercer periodo. Y bueno, yo insisto en que lo malo no debe continuar y por eso es que nosotros optamos por participar en esta contienda electoral. Tres reelecciones es como mucho, ¿no? Tres reelecciones. Sí. Debe tener a Chorrera volando, me imagino, ¿no? Bueno, parte de eso... No se pregunte. No, no, no. La verdad que no. Mira, tú puedes imaginarte que han recibido en su administración los últimos 10 años más de 120 millones de dólares y nadie sabe y nadie sabe dónde se ha invertido. Eso, la verdad, son de las cosas que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hacen con el dinero de la alcaldía? Reciben un montón de plata de los recursos que cobran ellos comúnmente, aparte de la descentralización y no estoy tomando en cuenta los recursos que reciben de la paralela. Así que 120 millones de dólares, ¿dónde están? Esos 120 millones lo han recibido que en los cuatro años. En los últimos 10 años. En los últimos 10 años. Aproximadamente. 120 millones y la verdad, la Chorrera... Más de 10 millones por año, pues. Porque lo que uno ve... Hoy en día están recibiendo 16 millones recaudando 16 millones este año 2024. Claro, claro. Por supuesto. Aparte, los recursos de la descentralización y cada año va aumentando, ¿no? Pero nadie sabe dónde va. Porque lo que uno ve en Chorrera, también es cierto que uno ya desde que se construyó la autopista Reján Chorrera, uno pasa por Chorrera solo cuando tiene que hacer alguna diligencia. Sí, es cierto. En la Chorrera. Porque esa autopista lo que hizo fue de alguna manera aislar a los conductores que iban hacia el interior del país de pasar por el medio de la Chorrera. Pero lo que uno ve en Chorrera ve que sí hay nuevas infraestructuras, nuevas cosas, pero más que todo privadas o nacionales, pero no municipales. Bueno, lo que tú y todos vemos es la parte de Costa Verde y es una inversión privada. Correcto. Donde, claro, el recurso privado es el que activa la economía de la Chorrera, pero los recursos municipales no se perciben. parques, mejoras en el ornato, en la recolección de los desechos. El casco urbano, el centro de la Chorrera, que de verdad da pena, da pena ver eso. Está sucio, todo descuidado, las aceras están invadidas por ambulantes, por de todo. Y la verdad, nosotros que somos de la Chorrera, que vivimos de ese lado del 99% de los habitantes, no vemos absolutamente nada. falta agua, ah, es que no es competencia del municipio, ah, que la luz, los huecos de la calle, los servicios de salud, las escuelas, campos deportivos, de verdad, todo está en pésimas condiciones. Y no sabemos de verdad, vuelvo y pregunto, ¿dónde está el dinero? Bueno, y en la propuesta concreta de José Luis de Juárez, que su plan de gobierno, en caso de ser elegido alcalde de la Chorrera, ¿qué tiene en su lista de propuestas para la Chorrera? Nuestra propuesta principal es, debemos crear condiciones, ser nosotros los impulsores de darle condiciones a que empresas se vayan y se instalen en la Chorrera. No puede ser posible que Chorrera por muchísimos años esté etiquetada como una ciudad dormitorio. Hoy en día, de verdad, deberían haber muchas empresas en la Chorrera para que las personas, en vez de viajar a hacer un éxodo diario hacia la capital perdiendo entre cuatro y seis horas al día, puedan trabajar en el distrito de la Chorrera, cerca de sus casas, tener tiempo para sus familias, tener tiempo para sus amistades, tener tiempo para ellos mismos. Entonces, si tú no haces nada como alcalde para propiciar esas condiciones, entonces, vamos a tener esa historia de que todo el mundo se va hasta la capital, pues es el único lugar donde les están ofreciendo trabajo. Traslademos esas industrias, esas empresas hacia la Chorrera. ¿Para qué? Para que la gente invierta en la Chorrera. Imagínate tú, todas estas personas que van a la capital, se van desde las cuatro y media a cinco de la mañana, permanecen todo el día en la ciudad capital. Y a la hora de la salida, se quedan tres, cuatro horas, vamos a un restaurante, vamos a un cine, vamos de compras. Pero imagínate que estuvieran en el distrito de la Chorrera todas estas personas. La propia economía del distrito de la Chorrera funciona por sí sola, tiene una inercia interna, no dependería solamente de los fines de semana. Entonces, esa idea nuestra de crear esas condiciones es imperativo para lograr que la Chorrera por sí sola se mueva. ¿Cómo hacerlo desde la alcaldía? Esa es la parte que no entiendo. ¿Cómo sería eso? Tenemos, mira, podemos exoner permisos de construcción, podemos exoner una serie de impuestos e incentivar. 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 Mira, el tema del agro en la Chorrera es otro de los rubros que hay que impulsar. Mira, toda la vida el sector agropecuario en la Chorrera se ha manejado por inercia, por inercia. Hoy actualmente la Chorrera produce, es el exportador número uno a nivel nacional de piña. Panamá Oeste, ya ampliando un poquito el área, es número uno en producción de aves, número dos porcino, número dos bovino. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la Chorrera es capital de la décima provincia. Y uno de los productores principales de aves es que es además asesor presidencial. Bueno. O sea, que eso... Y uno de los porcinos también... De aves de la Chorrera me refiero, ¿no? Sí, sí, el señor Salcedo. El señor Salcedo, finca Tara, ¿no? Y Arango, una gran producción de animales porcinos. Porcinos, correcto. En fin, y Ángel Ronco es uno de los productores, de los mayores productores de piña de la zona, de la Chorrera. Entonces, hay que ayudar, hay que hacer una planta procesadora de frutas en la Chorrera para poder ampliar esa capacidad de exportación que puede dar el país. No la Chorrera, el país. Entonces, hay que impulsar desde la alcaldía. La alcaldía no puede ser un puesto solamente político donde quitas y pones funcionarios. tienes que ser proactivo, tienes que impulsar el desarrollo del distrito. Ahora, pero desde las alcaldías se puede incentivar con políticas de, no sé, a favor de la construcción de muchas de esas empresas. Lo que no se puede es exonerar impuestos ni tributos. Es lo que creo que la ley municipal no permite a los alcaldes. A ver... No puede haber exoneraciones. Puede haber incentivos, pero no exoneraciones. Son dos cosas diferentes. Querer es poder. Uno tiene que buscar siempre la forma de lograr esas condiciones. Yo no me creo de verdad que las cosas no se puedan hacer. Hay que tener voluntad para hacerlas. No, no, le digo que legalmente no se puede hacer. No es que no existe la voluntad, sino que legalmente la ley no permite a un alcalde exonerar impuestos. Cambiemos eso. Tendría que ir a la asamblea porque cambia la ley municipal. Cambiemos eso. Para eso hay que buscar nuevos diputados que logren cambiar ley. Ya usted se refiere a los diputados del Partido Popular. Esa es parte de una propuesta del Partido Popular. permitir que las alcaldías exoneren impuestos. Mira, yo... Pregunto, ¿no? Por supuesto que hay que impulsar iniciativas para que la economía se active. Y esa es parte de las... Me imagino que los diputados del partido y de otros partidos tienen que tomar esas iniciativas. Ok. No, sería interesante porque sería ya una propuesta específica para que cada alcaldía pudiese tomar ese tipo de iniciativas. Y hay empresas que tenían sus operaciones en Panamá que las han trasladado pero a Capira. Fíjate, por ejemplo, River Smith. Claro. Su centro de logística lo instaló en Capira hace mucho daño. Toledano planta en Capira. Pero mira otra, hay una empresa pesquera en La Chorrera, no voy a mencionar el nombre, se está trasladando, está trasladando parte de sus operaciones a Panamá Pacífico y con eso logra ahorrarse 25 millones de dólares. ¿Por qué no trasladamos esos incentivos a La Chorrera para que permanezcan esas empresas? Habría que crear un área especial en La Chorrera. Lo ha habido. Mira, Raúl Osa en los ochentas intentó, de hecho, hizo lo humanamente posible para que se hiciera un polo de desarrollo y recuerdo porque yo era joven en aquel entonces y recuerdo que él peleó por esa iniciativa de ley. pero ahora mismo en ese entonces perdón, en ese entonces había una extensión de tierras municipales importantes donde se podría instalar un polo de desarrollo. Hoy en día se ha desaparecido gran parte de esas tierras. Hay que retomar esa iniciativa y no podemos ser egoístas, también tenemos que incluir al distrito de Capira porque Capira sí tiene. Pero usted es el candidato alcalde de Chorrera. Ya lo sé, yo soy candidato alcalde pero no puedo ser egoísta, no puedo ser egoísta. Aquí ya me están diciendo que hasta cuándo la exoneración de impuestos, aquí me están diciendo. ¿Hasta cuándo? Sí. O sea, ¿por qué exonerar impuestos y no crear incentivos? Porque son dos cosas diferentes. Bueno. No es lo mismo exonerar a crear el incentivo porque crear el incentivo y exonerar no es un incentivo. Ah, no, exonerar no es un incentivo, exonerar hay que dejar de cobrar el municipio. Pero vas a recibir en otras. Y en todo caso tienes que buscar, sí, pero tienes que crear la renta sustitutiva para esa exoneración que realizas. Ese incentivo, obviamente, se traduce eso en una oportunidad. Esa es la disyuntiva y la que está provocando muchos comentarios ahora mismo. ¿Hasta cuándo la exoneración de impuestos? Pero es que, a ver, ¿hasta cuándo? Hasta que se logren unas condiciones. Mira, Chorrera, hoy en día, es el distrito que más desempleo tiene a nivel nacional. Eso es cierto. Entonces, nos quedamos tranquilos. Me parece que si no tenemos la iniciativa, mejor nos quedamos... Yo me salgo de mi zona de confort para participar en esta contienda. ¿Cuál es su zona de confort, señor Dehuane? Estar tranquilo en mi casa con mi familia. Trabajar, yo tengo mis empresas. Esta es la primera experiencia política. Esta es mi primera experiencia. Y yo definitivamente no tenía necesidad de salir y meterme en la política. Salgo de mi zona de confort porque siento que es el momento de meterse a tratar de hacer algo por este país y por el distrito de la Chorrera. De verdad, ¿yo qué necesidad tengo de estar en esto? Ninguna. Pero viendo lo que estoy viendo y no solamente yo sino todos los habitantes de la Chorrera, me tuve que meter y acompaño a Martín Torrijos en este camino político porque la verdad creemos que la Chorrera necesita un cambio y una transformación y nosotros tenemos la capacidad para eso. Ahora, ese cambio y transformación insisto, va de la mano de la búsqueda de qué particularmente porque hasta ahora nos hemos enfocado en el desempleo entonces el desempleo es el principal problema que tiene Chorrera ahora mismo o va más allá del desempleo o ese desempleo se traduce en qué. Mira, la Chorrera o sea, si tú comienzas a resolver el problema del desempleo se van resolviendo otros problemas pero hay otros problemas de servicios públicos como es el agua y la electricidad tengo entendido, ¿no? El agua la maneja el Estado la electricidad la maneja una empresa privada yo me enfoco principalmente en el tema del agua porque lo maneja el Estado y como funcionario público espero hacerlo Dios mediante a partir del primero de julio tiene que involucrarse y ser más proactivo el municipio de la Chorrera no puedes permitir siempre echarle la culpa al IDAN tú como municipio tienes que buscar soluciones y presentárselas al IDAN y ser parte activa de la solución de los problemas y no ser una parte pasiva y decirle no, ese es problema el IDAN no es problema nuestro y eso es lo que sucede por eso es el espíritu de la descentralización que transfiere no solamente recursos sino poderes a los municipios y a los gobiernos locales para que resuelvan más rápidamente los problemas de sus comunidades en la Chorrera no existe eso mira y fácil donde están las consultas ciudadanas que a veces se hacen la hacen a lo mejor un jueves un jueves santo un lunes de carnaval por poner días que saben que la gente no va a ir y acomodan los proyectos a su modo y esas cosas ya no es que ya el país no aguanta José Luis a propósito de actividades que se daban y que eran muy vistosas en la Chorrera y acabamos de terminar los carnavales que pasó con los carnavales acuáticos de la Chorrera bueno eran carnavales de verdad eran los mejores carnavales del sector oeste yo recuerdo de niño el parque fluyete eran unos carnavales de verdad que todo todo el mundo disfrutaba y se ha ido desapareciendo y bueno habían anunciado desde la alcaldía que iban a ver este año carnavales y cinco días antes dijeron no hay es una promesa sin cumplir bueno de verdad es uno de los propósitos nuestros de retomar ese proyecto y regresar a tener los carnavales que antes se tenían o sea son cosas que mucha gente tiene esa nostalgia de volver a ver en la Chorrera ayer se celebraron también una serie de actividades folclóricas que se celebran mira había un señor de 98 años celebrando la actividad de esta folclórica el Torito Guapo mi vicealcaldesa maneja una agrupación folclórica heredada de su abuela Mami Chacón y el señor tiene 98 años y él decía él vio a su abuelo participar en esa actividad en la Chorrera imagínate cuántos años tiene ya esa actividad en el distrito de la Chorrera y el señor tiene 98 y él se acuerda de su abuelo echen para atrás echen para atrás José Luis tenemos una pausa ya regresamos aquí en Cuarto Poder hoy conversando con José Luis de Juárez candidato a alcalde allá en Chorrera regresamos en breve seguimos en Cuarto Poder conversando con el candidato alcalde de Chorrera José Luis de Juárez aquí nos están escribiendo de forma reiterada el tema del por qué la línea 3 del metro no llegó hasta el centro de Chorrera con todo y que todavía falta la construcción del túnel bajo el canal dicen que hay tiempo suficiente para poder llevar la línea 3 hasta el centro de Chorrera pero faltó ahí la acción de la alcaldía de Chorrera el empuje y eso que el alcalde es PRD definitivamente son cosas que no entendemos por qué no se ha logrado llevar a cabo por lo menos el plan 5 kilómetros hasta el centro de Chorrera hacia donde llevarlo nuestra intención es gestionar de que el metro si vaya por por debajo de la Chorrera y logremos llevarlo hasta Perequeté hasta la línea esa cita difícil hasta el límite con Capira hasta el límite pero hay que pensar hasta allá pero la línea subterránea si va a ser difícil llevarla aéreo usted se imagina subterráneo pero hay una tunelora que está entrando por el canal por qué no aprovecharla porque al final la desguazan y se la llevan para otro sitio por qué no aprovechar la coyuntura de que está el equipo aquí en Panamá y debe de hacerse pero es que al final por qué no ven los intereses del pueblo todas esas personas que viven en la Mendoza en el corregimiento de Herrera en Cerrocama que pueden trasladarse por el metro y siempre piensan en otras cosas digo hay que pensar en el costo definitivamente pero el costo social donde lo dejas es que ya Chorrera se convierte en parte del entorno urbano o sea con la llegada de la línea 3 del metro al área de Chorrera integra lo que anteriormente era del puente para allá ahora la integras al centro con toda la ampliación que se está haciendo posterior al puente de las Américas con el nuevo puente que se va a hacer sobre el canal de Panamá con el túnel para la línea 3 del metro o sea de aquí a 10 años ya Chorrera va a estar completamente integrada al entorno urbano de la ciudad por supuesto la mancha urbana ahora que José Luis mencionaba eso hubo una valla ahí en el espino de la Chorrera desde el inicio de la administración ya la quitaron de los 5 kilómetros de los 5 kilómetros el presidente Cortizo solo son 5 kilómetros más para llevar el metro hasta que se casaron de la valla ya quítala porque eso no va a ocurrir definitivamente tener varias estaciones por el centro de la Chorrera resuelve mucho el tema de la movilidad tanto de trasladar a las personas de la ciudad capital como la misma circulación dentro del centro de la Chorrera hay que reconstruir el centro de la Chorrera tenemos que hacer aceras para que le faciliten la movilidad a las personas hoy en día no se puede ni siquiera caminar tenemos dos mercados públicos uno de abastos y uno público o sea para minoristas que llevan 12 años construyéndose apelamos que se terminen ahora aunque sea en campaña para que lo usen de publicidad que lograron esto perfecto pero es que al final hay que buscar el beneficio de la gente no el beneficio de sepa Dios quien pero bueno le queda a usted si lo termina va a ser parte de su promesa de campaña pero créeme que esa satisfacción ni te llena porque al final pasamos 12 años sin mercados y la gente sufriendo esos puestos ambulantes en la calle la gente tiene que llevar comida para su casa pero hoy en día que lugar le ofreces a todas esas personas que venden verduras en la calle se quejan las personas que invaden el parque Fuyet si pero a donde van las personas a pararse a vender sus productos nadie podría comprar comida ni siquiera en esos lugares abran los mercados para que la gente pueda ir al mercado a comprar su verdura bueno José Luis muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder hoy jueves terminamos terminamos se nos acabó el tiempo si usted sigue en Telemetro Radio siga con los muchachos del Brunch y en RPC Televisión con la programación regular hasta mañana y en RPC Televisión